¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos en el canal de Rainbow Six, por supuesto, mañana ya sabéis que es la revelación de la nueva temporada Vector Glare Hoy estoy grabando esto sábado, cuando lo estáis teniendo y la verdad que... ¡Buah! Vengo de grabar cosas de la temporada y tengo unas ganas de que veáis todo bastante, bastante grandes, ¿no? Así que nada, espero que mañana os mole todo en general, ya sabéis que vais a traer igualmente todo el contenido de la temporada durante toda la semana Y también pues mañana veréis fechas de cosas que, como digo, están bastante, bastante interesantes y que os recomiendo que veáis para que estéis bien informados de Vector Glare, ¿vale? De esta nueva temporada, segunda temporada de este año 7, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que mañana estaremos en directo desde las 3 de la tarde hora española Así que os espero a todos, os espero a todos, espero que os mole muchísimo todo el contenido y como digo, durante la semana también estaré creando contenido de la nueva temporada para que os quede todo claro y sepáis todo a la perfección, ¿vale? Eh, tenemos una persona aquí que si le traes una flash... La madre que me parió, tú Ese pavo casi me mata, tú Eh, lo tienes ahí, brother, si... Es que te lo cargas Es que literalmente te lo cargas ¡No! ¿Cómo, tío? ¿Cómo no lo he visto yo antes, tío? ¡Buah! ¡Qué randomada! ¡No sabía yo eso, bro! Literalmente esa posi, él... Él me ve antes que yo a ella, tío, no sabía eso, la verdad No sabía eso Y me ha matado por... 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 porque yo estaba convencido que la mataba Lógicamente es una cagada, no debería haber hecho eso siendo un Thermite Pero estaba convencido que me la cargaba, era kill free Y digo, pues mira, eh... sé que el pavo no está en esa posición Literalmente cojo y le... Eso es, bueno Eh, literalmente cojo y... y la mato fácil, ¿no? Porque le tengo la posi ganada Pero... pero no soy así Me la he llevado, me la he llevado puesta Viene el... el Sledge aquí frageando, ¿eh? Me gusta La verdad, me gusta bastante Tenemos una persona, ¿dónde es? En fumadores, ¿no? Sí, una persona en piano One is on... One is on piano Piano de las One G Wow Es que es increíble, ¿no? ¿Lo matas? Bueno... ay, Dios mío Menos malo Este pavo no lo veis como que juega muy random Tipo, juega muy... raro Se lo ha hecho, ¿eh? Que, oye, felicidades, la verdad Pero no sé, juega un poco... un poco rarite, ¿no? Por cierto, me he pillado un Thermite Porque veía que el equipo no se pillaba un Thermite Pero parece ser que no necesitan Igualmente, yo me lo voy a poner, ¿vale? Porque ahora no voy a ser imbécil No voy a actuar como un frager de mierda Que hubiese muerto igual Y... Y nada Vamos a abrir piano Vamos a hacer las cosas bien hechas, ¿vale? No hagáis esto con Thermite Porque literalmente para eso pillaros, no sé Una A o lo que sea Y morís al principio y ya está Pero un Thermite no, ¿vale? Un Thermite no tiene que hacer eso Lo que pasa es que estaba convencido que lo mataba, chavales La verdad Estaba bastante convencido que lo mataba Y he dicho, mira, le tengo la pose de nada No creo que el pavo se suba Y me mate Efectivamente Ha pasado todo lo contrario de lo que yo me suponía, ¿no? Pero bueno La vida es así La vida Es muy dura Eh... perfecto, vamos allá Ya sabéis que un like, una subrición Amigos y amigas se agradece Estoy ya de verano Así que de vacaciones como tal Bueno, tengo que hacer esta tarde Alguna que otra documentación De un proyecto que me falta De tres Pero bueno, eso lo tengo fácil Porque lo que es la plantilla Ya la tengo hecha y simplemente tengo que explicar El funcionamiento del proyecto Que no me acuerdo Pero bueno Eh... Lo sacaré como pueda, ¿no? Eh... Entonces es lo que os digo Estoy ya de vacaciones Y ya se viene El Pablo creador de contenido El Pablo Mantecón De verdad Vais a tener un contenido esta semana La que viene Y la que viene Y la siguiente Y la otra Y la siguiente Va a ser una absoluta locura Va a ser una absoluta locura Porque es que de verdad Grabar por las mañanas Da un gusto, tío Y ya tener todo el día libre Es que es una locura Levantarte a las 8 de la mañana 8 y media 9 de la mañana Ese es mi horario Levantarte a esas horas Y ponerte a grabar Es increíble Es que es increíble Porque terminas de grabar Como muy tarde A las 2 de la tarde Y ya tienes Todo el día Libre como tal ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya tienes todo grabado ¿Sabes? Es la polla, tío Es la polla La verdad Eh... Pero bueno Vamos a ver que tal Ahora vamos a hacer Lo que tendríamos que haber hecho En la anterior ronda ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo bien Eso sí Si el Flores quiere abrir la trampilla Can you open the hatch? Eh... Flores Vale Eh... Perfecto Eh... Me encanta Vamos a dronear esto Y vamos a abrir directamente El Zermite Me la voy a jugar ¿Vale? Esto Que voy a... Mira, tiene en casa Voy a sentarse que está perfecto Ok, ¿Vana? Bueno está Está mute Está mute esto Vamos a liarla un poco Tengo un pavo aquí abajo 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 Diría que sí Bro No me van a abrir, tío Es que... De verdad Loco Tío Es que... La madre que los parió, hermano Escucho ¿Tengo un pavo aquí? Tengo un pavo aquí Bro ¿Por qué escucho un pavo Literalmente al lado mío? No te voy a entorfecer, colega Vale Ok No Ha poseado por atrás, tío No Lo iba a cortar ahora, bro Iba a abrir rotación Y justo Eh... Le iba a cortar Pero, tío El pavo ya me está mirando De verdad Es que... ¿Cómo podemos jugar tan mal, tío? De verdad Es que... ¿Por qué el Flores no puede hacer su trabajo, tío? Si le he espoteado el puto Skaz Al principio de ronda, tío ¿Por qué no lo has roto, tío? No lo entiendo Tipo... Es que no entiendo por qué no lo has roto, tío Lo podría haber roto yo con las manos Sí No lo he hecho No sé por qué, brother Me voy a ir a fraguear Literalmente, tío Me voy a poner un puto Sledge Voy a hacer como ellos Y ya está Y el support a tomar por culo Estoy hasta la polla Estoy hasta la polla Me pillo un puto Sledge Y ya está Y voy a jugar a mi bola Y ya está Como están jugando ellos Si es que al final Mirad la compo que llevamos Si es imposible ganar una ronda así Si simplemente ganamos una ronda así Es porque los otros son malos Y nosotros tenemos buena puntería Y la hemos pegado Y ya está Pero así no se gana una ronda No se gana una partida Ni de coña Quiero decir Con esta compo así Ni de puta coña Pero Si son mejores Pues Le ganaremos Es que nada más Es que al final Todas las partidas son así Es lo que tiene, ¿no? Cada uno va a su bola Y cada uno hace lo que quiere Pero bueno Al final son un ranked En ranked también pasa exactamente lo mismo Sobre todo en rangos bajos Pero Pero es lo que hay, supongo, ¿no? Es lo que hay, la verdad Eh ¿Qué podemos hacer? O sea Podríamos pushear aquí Por aquí, ¿no? Tipo Nunca Nunca suelo abrir esta puerta, tío Voy a hacer algo diferente ¿Por qué no? Vamos a, vamos a Vamos a ir aquí ¿Por qué no? Vamos a hacer algo diferente Y a tomar por saco Literalmente jugamos a nuestra bola Jugamos solos A ver si ellos pueden hacer Lo mismo por la otra parte Por la zona de pastelería Y nosotros le vamos pillando la espalda Y nosotros le vamos pillando la espalda a estos Claro que aquí no tenga nadie, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver qué tal Nos vamos a tener que topar con Con alguno que otro, yo creo Porque voy a estar una persona atrás, seguro Pero Pero veremos Veremos a ver qué podemos hacer Veremos a ver qué podemos hacer La cámara de esta A ver, a ver, ¿no? Aquí había una cámara No me acuerdo si aquí había una cámara, ¿no? Mala Perfecto Bueno Vamos allá Esto Podríamos abrirlo Y podríamos dar un poco de por saco ya por aquí, ¿no? Ya no está ni reforzado No está ni reforzado esa parte de ahí Mala Mala Deja a tocado a uno, ¿eh? Mala, eso es Mala ¿Hay alguien aquí? No Vamos a ser una persona de hueja Me voy a pusear al pavo esta Aguanta, chill Mala Uno para atrás Tenemos uno para atrás Y el otro está en side Diría Increíble Increíble, amigos Increíble, tío Está difícil esto, ¿eh, amigos? Literalmente, tío Lo tendría que hacer muy bien en defensa Para que este vídeo lo tengáis ahora mismo en el canal Porque estoy jugando muy mal Lo estoy jugando muy mal, la verdad No sé por qué Estoy jugando tan mal, la verdad A ver, uno para uno Literalmente 50-50 A ver quién lo hace mejor, ¿sabes? La rotación esa le puede venir muy mal, ¿eh? Le puede venir muy mal Porque ahora mismo el pavo, como está en fuegos Le puede hacer una Un run-out interesante ¿Está atrás? Sí, está atrás, tú Está atrás Vigente, vigente Sí Puedes ir a plantar, bro Y matarlo desde la rotación que has hecho No entiendo por qué estás haciendo esto Estás perdiendo tiempo ¿Te puede ver? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué locura, tío? ¿Qué locura? ¿Qué locura? Increíble, la verdad Increíble Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en defensa Y si hacemos algo en defensa Esta partida la tendréis Y si no hago nada en defensa Esta partida no la tendréis ¿Vale? Eh, de hecho Cuando me he metido en la cabina He dudado si se huir de allá o no Porque la verdad que No sé, estoy jugando muy raro La verdad No sé por qué estoy jugando Así Pero bueno Vamos a perdernos un pulche, amigos Me apetece jugar con pulche así Mantecón, la verdad Me apetece jugar con pulche Vamos a ver si podemos hacer la del C4, ¿eh? Que la del C4 nunca falla Bueno, la del C4 nunca falla, no La del C4 la gran mayoría de veces falla, ¿no? Pero nunca falla Me refiero a que siempre está presente, ¿no? Sobre todo en este mapa, ya lo sabéis Eh, vamos a intentar timear Cuando vayan a roba Y cuando vayan a abrir las trampillas Meterle el C4 a ese sledge Meterle el C4 a cualquier personaje Y poder matarlo Así que, nada Eh, lo he hecho muchas veces Muchas otras me han salido mal Y muchas otras me han salido bien Así que veremos a ver qué tal Es 50-50 realmente, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a reforzar ahí esto del Tide A ver qué tal Pero nada, nada Una partida nefasta Una partida nefasta, ya lo digo Vamos allá Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Perfecto Ok Vamos a quitar la música esta Que nadie la quita, todo Es increíble esto Vale, vamos a reforzar la zona de Freezer Perfecto Ok Vale Frota, aquí esto también lo podríamos reforzar Yo creo, ¿no? Sí, esto vamos a reforzarlo ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a reforzarlo? Porque si toman piano esto lo puedan abrir rápido, ¿sabes? Y nos pueden joder un poco Así que vamos a reforzarlo Perfecto Y ahora nos vamos a quedar debajo de las trampillas A ver si podemos timear esto Va No tengo aquí drones ni nada, ¿no? Sí Ok Un drone fuera Aquí no tengo más drones, ¿no? Vale Tengo un Sledge, ¿eh? Tengo un Sledge Vale Vale No tengo Bueno, sí, sí Eso es Bueno ¡Ah! Bueno Qué bien la... La esta Vamos a aguantar Están los dos aquí Vamos a aguantar Me están apuntando ahora mismo Tengo un drone aquí Malo Un pago en claraboya Último lo tengo en claraboya Bueno, nada Me gusta ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena! A ver Una partida muy rara esta, ¿no? Tipo una partida muy rara, tío En general No sé La verdad que No sé Bueno, la Thunderbird lo ha hecho bien La verdad La Thunderbird lo ha hecho bastante, bastante bien Y es que ponerte ahí con el aparato, tío Lo veo muy risky ¿Sabes? Yo prefiero hacerlo sin... Sin ponerme con el aparato del pulso Y simplemente guiarme por el sonido Y ya está, ¿sabéis? Pero sobre todo cuando es un sledge Cuando hay un sledge Pues la gran mayoría de veces suelen caer Porque siempre el sledge Cuando va a abrir la primera trampilla Directamente va a abrir la segunda trampilla, ¿no? Entonces eso lo hacemos todo el mundo Entonces, claro Por eso se suelen comer el SSC4, ¿no? Yo siempre cuando me pillo un sledge En la zona en este mapa Siempre la segunda trampilla Tardo un poco más en abrirla Por eso mismo Por si me están timeando El SSC4 Solamente si te hay mía O solamente puedes conseguir matar a alguien Con el sonido No, con... Realmente con el aparato de pulso Nah No es recomendable, la verdad No sé por qué me he puesto Con el aparato de pulso Sinceramente Pero... Pero sé que es cierto Que te guías por el sonido Y sí que es cierto Que puedes hacer cosas, ¿sabéis? Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Perfecto Vamos a poner esto aquí Vamos a reflejar esto Ok Me gusta Vamos a poner una trampa en la ventana Por si salta Vale Vamos a ver qué tal, tío Me voy a ir de ramers, yo creo Me voy a ir de ramers, la verdad Vamos a ver si... Perfecto Ponemos eso ahí Y nos vamos a ir un poco... Un poco fuera, yo creo, ¿no? Nos vamos a ir un poco fuera A ver qué puedo hacer Porque ya te digo yo que... Esto... Si no, es que... No sé Estoy haciendo una partida muy clara, tío Es lo que os digo La verdad que... No me está gustando el game que estoy haciendo Pero bueno Vamos allá El C4 nunca falla Yo lo que os digo Una C4 Mala Injured No te mal... Ah, la he dejado Injured Menos mal Yo digo, a las dos Las he dejado súper tocadas Tipo... A la Twitch no sé por qué No la he dejado Injured Y a la... Y a la finca más de lo mismo Tipo, no tiene ningún tipo de sentido Porque no las he dejado a las dos Injured No sé Qué raro No sé Una partida súper rara, la verdad Tipo, no sé Eran dos kills free, en verdad, eh Tipo, han entrado las dos muy a saco, tío Han entrado las dos muy a saco, tío Qué pena, tío Pero bueno Las he dejado las dos muy tocadas Es que es lo que te digo No sé cómo no... De hecho, he picado la segunda vez Precisamente... Qué pena Precisamente porque pensaba que a la Twitch La había dejado Injured ¿Sabéis? O a la finca, creo que era He picado una segunda vez Porque pensaba que a alguna la había dejado Injured ¿Sabéis? Y no sé, la verdad Tiene la abronella, tiene la Twitch Tipo, el dron de Twitch Qué pena, tío Teníamos ahí la ronda, en verdad Qué pena, macho Bueno F, supongo A ver si el kite con suerte se puede llevar Alex, le he dicho lo que sea Aunque le han abierto ya muchos poquetes Tipo, le van a matar de uno Seguro No, pero no mires a ese, mira Claro ¿Qué hace, bro? Uy, qué bueno Qué bueno Joder No sé yo Bueno, el bandit está jodido Porque creo que saben de la posición del bandit ¿Sabéis? Bueno, a lo mejor no lo saben Al principio sí, el dron de Twitch le estaba viendo Uh, no es mala esta No es mala esta Ay, qué pena Sí sabían de su pose Sí sabían de su pose Ah, F F, tío No sé cómo se dice No entiendo por qué no le dan el callout Tipo, es que yo no sé cómo se dice pastelería en inglés Bueno Sight The last one, two on sight Es que no sé si Ni se me escucha En mi cuenta En mi cuenta principal Sí, pero en esta no O sea La clima esa No, no dispares Eso es Se la puede hacer, eh La Twitch está muy tocada Bueno Eso es Le tienen que decir fogones Va a estar en fuego, bro Yo, the other bomb Uh, ojo en la Derecha, derecha Wait, wait Detrás, bro Ay, Dios mío Se la hace, eh Lo tienes en fuego, o sea, yo bro Qué buena, tío Qué bien lo han hecho Qué bien lo han hecho, eh Los games me han caroideado este game Me encanta Increíble, la verdad Espero que mañana, tío Por lo menos Eh, las partidas que jueguen directo Sean buenas partidas Porque es que si no Voy a estar Voy a estar tres horas amargado, eh Porque de verdad Partidas así donde Literalmente no hago nada Y tal Bueno, menos mal que me ha tocado Un equipo decente, eh Pero bueno Bastante, bastante nice Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y perdonad por el gameplay La verdad, últimamente Pues bueno, es lo que toca Eh, espero que os haya molado Y nos vemos En la próxima Ya sabéis, mañana Revelación de nueva temporada A las 3 de la tarde En directo A ese día, chao, chao